A la situación difícil que vive Medellín en este momento es con su goleador, con Germán Ezequiel Cano, excelente deportista, extraordinaria persona, que merece lo mejor. Y es que, como profesional, merece eso, grandes oportunidades. Situación que contrasta con la necesidad que tiene el equipo de sus servicios. Germán Ezequiel Cano, con 16 goles, se quedó con el botín de oro de la Liga Postobón. Está cerca de llegar al Pachuca mexicano, pero ni la hinchada, ni los directivos lo quiere dejar ir. Germán Ezequiel Cano terminó por segunda vez como artillero de la Liga Postobón. Muy importante, lo que más anhelaba era traer la copa, no se pudo y realmente estoy muy triste por eso. A diferencia de 2012, cuando con nueve tantos fue el delantero más temido, esta vez la cuota fue de 16 anotaciones. Sentimos mucho el apoyo de ellos durante toda esta campaña y nada, perdón por tan poco. Y la verdad que esta gente se lo merece, se merecen muchas cosas lindas. Cifra de goles que lo tiene sonando para el fútbol mexicano, aunque sobre eso prefirió no hablar. ¿Qué pasa con sus futuros hermanos? Con sus goles, el delantero argentino de 26 años se aseguró un lugar en el corazón del hincha rojo, el mismo que pide a Gritos que se quede y siga contribuyendo al sueño de ser campeón.